Chao mis muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal. Estoy emocionada porque cada vez que estoy aquí me siento bien, me siento contenta de compartir con ustedes. Mis muñecas en el día de hoy me ven el rostro así ligero con poco maquillaje porque hoy les quiero mostrar cuál es mi rutina para yo maquillarme a diario o simplemente ese tipo de maquillaje donde nos seguimos viendo natural. Todas sabemos que hay veces que tenemos que salir rápidamente y no tenemos mucho tiempo para arreglarnos. Este es el maquillaje indicado. O simplemente cuando nosotras queremos vernos maquilladas más no muy cargadas. Les aseguro que les va a gustar muchísimo. Se sorprenderán con la facilidad que pueden verse hermosas así en un 2x3 sin tanto producto. Pues yo como siempre les voy a recordar que deben de suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y darle like. Yo les voy a mandar un besote así de grande y nos seguiremos viendo. Chao, chao. Lo primero que ya hice fue poner mi crema hidratante. Lo siguiente que voy a estar haciendo es poner mi base L'Oreal True Mash. L'Oreal True Mash. Ahora bien, después que he puesto mi base, la voy a difuminar bien para que quede un acabado más liso y natural. Chau. 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 Luego que hemos puesto nuestra base y la hemos difuminado bien, yo voy a estar rellenando mis cejas. No las voy a maquillar como lo solemos hacer en un maquillaje normal, sino que como estamos buscando vernos natural, simplemente vamos a rellenar. No vamos a hacer esas cejas tan cargadas. Lo más natural posible. Que se vean bonitas, pero como les dije, naturales. No vamos a rellenar. No vamos a rellenar. No vamos a rellenar. Voy a estar limpiando mi ceja con este corrector de LA Gear. Mi inglés es muy malo, deben de saberlo. Pero yo hago el intento. Este es mi corrector en el color Fawn. Y vamos a limpiar nuestra ceja. Ahora, después que ya he hecho mis cejas, voy a estar aplicando un poquito de mi corrector debajo de mis ojos. Si tienen ojeras muy pronunciadas, debemos de tratar de ocultarlas o disimularlas un poco. Y es lo que yo voy a estar haciendo. No una gran cantidad. Voy a estar aplicando un poquito. No una gran cantidad. No una gran cantidad. No una gran cantidad. Donde he puesto mi corrector voy a estar aplicando un poco de polvo traslúcido o de polvos mezclados. Los míos son mezclados, los he hecho yo misma. Si quieren saber cómo los realicé solamente me escriben en los comentarios y yo les preparo el video. Después que he aplicado mis polvos sueltos los voy a retirar rápidamente. No lo voy a estar dejando para hacer ni técnica de baking, horneado, nada de eso. Los vamos a retirar desde que lo ponemos. Ahora bien, para acabar de emparejar todo nuestro color y de sellarlo porque hemos puesto la base anteriormente. Ahora vamos a usar nuestro polvo compacto y vamos a aplicar un velo o una capa delgadita. Después que hemos puesto nuestro polvo compacto en todo nuestro rostro lo que vamos a estar haciendo no es contornear. Si no vamos a usar un bronceador que lógicamente es en polvo y vamos a broncear esos puntos de nuestro rostro que nosotras queremos. Lo que hice fue el bronceado normal debajo de los pómulos, lo hice también en mi nariz y en la zona alta de mi frente. También un poquito por aquí debajo en la mandíbula para seguir afinando un poco las facciones. Lo que voy a estar haciendo es, chicas, poner de mi mismo bronceador como si fuera una sombra en todo mi ojo. Lo que voy a hacer es a poner un poco de mi máscara de pestañas y lógicamente no voy a estar delineando mis ojos porque para un maquillaje natural no hace falta. Aplicamos nuestro rubor, reímos y donde se formen las manzanitas dejamos caer nuestro color. Para ya casi finalizar voy a estar poniendo mi iluminador. Lo voy a poner en mi zona alta del pómulo, debajo de mis cejas, en todo mi tabique, en la puntita de la nariz y en el arco de cupido. Muy bien, chicas. Ahora para finalizar, lo que yo suelo hacer es poner en mis labios o una barra hidratante, también un poco de vaselina como la tengo ahora. Y en su defecto se puede usar cualquier labial. Ya esto está a gusto personal de cada una de nosotras. Yo voy a estar escogiendo uno nude que es para seguir en la misma onda de lo natural. Y les voy a dejar unos cuantos clips de los labiales que me voy a estar poniendo y a ver cuál les gusta más. ¡Suscríbete al canal!